En el corazón, no somos como San Lorenzo Ganando de patrulleros que en el alma de vos Oh, 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 si yo le cuervo son cabús Oh, 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 si yo le cuervo son cabús Hay que alejar al continero Porque yo a veces lo quiero Yo no sigo el que tengo En el corazón, no somos como San Lorenzo Ganando de patrulleros que en el alma de vos Oh, 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 si yo le cuervo son cabús Oh, 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 si yo le cuervo son cabús Hay que alejar al continero Porque yo a veces lo quiero Yo no sigo el que tengo Yo no llevo en el corazón Vamos a San Lorenzo Ganando de patrulleros que en el alma de vos Oh, 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 si yo le cuervo son cabús Oh, 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 si yo le cuervo son cabús Hay que alejar al continero Porque yo a veces lo quiero Yo no sigo el que tengo En el corazón